Es una situación especial, ¿no? Jugar con la cancha nuestra, por la gente, por el conocimiento de la cancha, sin duda ir al estadio también es muy lindo, ¿no? ¿El rival qué análisis haces? Y bueno, el rival sin duda que es un equipo con jugadores de mucha categoría y bueno, que obviamente tendrán sus puntos altos, sus momentos difíciles también, de acuerdo a lo que hemos ido pasando cada equipo en el torneo, pero siempre uno espera encontrarse con el rival más potente posible, la versión más difícil del rival de acuerdo a ese potencial que es muy grande. Entonces, bueno, tratar de controlar eso y sobre todo de poder imponer el juego nuestro, ¿no?